El último orden que pidió para pedir lo mismo En el video si vamos a pedir Lo mismo que pidió la persona de enfrente Edición Con invitado especial Un invitado especial aquí Que vas a ver, vamos ahorita a nuestra primera Locación, porque vamos a ir a ciertos lugares A ver qué es lo que pide la persona de enfrente Y si lo podemos acabar, si lo podemos comer Todo, y ahorita somos dos personas, entonces tal vez Pidan como para cinco personas Toda una familia y nosotros como ¿Te imaginas? Eso es lo que le preocupa a nuestro Invitado especial Eso es lo que te voy a mostrar hasta ahorita Bueno, mucho gusto, mi nombre es Chiqui Chemi Bienvenidos al canal de Chiqui Chiqui Anda, suscríbete al canal, como también dale like a este video Por adelantado, porque sé que te va a gustar Espero que te guste, y vámonos Y amiguitos, aquí tenemos al invitado especial Es mi papá Hace muchos años, ¿verdad? ¿Cómo estás hablando en YouTube? En YouTube, ¿verdad? Ok Amiguitos, aquí estamos Estoy nerviosa Estos vamos a seguir ¿No hay gente que está pasando en YouTube? ¿De acuerdo? ¿Dónde está el auto? Es aquí, hacia la izquierda ¿No hay gente? ¿Estamos grabados por la车? Sí, grabados por la izquierda Pero no hay gente ¿Puedes decirles lo mismo que la última persona? ¿Lo que pedo es la última persona? Aquí estamos en espera de alguna víctima Si en un minuto no llega Vamos a pedir lo último que le pidieron En cualquier lado Aunque sea ahí Los que piden ahí Aquí está mi papá Salude Bueno, miren La cosa es que no hay ningún carro Estamos aquí como por 30 segundos No hay ningún carro Lo que vamos a hacer Es que vamos a ir allá a pedir Y vamos a decir lo último que le han pedido O sea, porque hay personas que han pedido dentro del local Entonces vamos a pedir su última orden ¿Verdad, papá? Vamos Vamos a pedir cajuela Aquí, papá, aquí Mi papá, mi papá Me da la última orden que le pidieron Buenas ¿Qué casualidad? Me pude conseguir orden que pidió este último Necesito saber el último orden que pidió para pedir lo mismo Es que salió Seguro no me ha entendido Es que salió una señora ahí hablando Oye, señora Yo cuando estaba hablando ahí con alguien Y se fue Cuando estaba hablando ahí con alguien Y se fue ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me ha sido feliz Esa misma, por favor ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está bien Está bien Es el mismo pedido Vamos a comprar ¿Alguna tienda? ¿Eh? Solamente Por favor ¿Qué tal? 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 ¿Puedes pedir salsas para la orden? ¿Te pidieron salsas o no? ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muy amable! ¡Gracias! ¡No sé qué cosa señora! Esa era la señora que estaba viendo y hablando ¿Verdita van a ir de chola? ¡Ajá! ¡Ya van a ir de chola! Bueno amiguinas, aquí tenemos nuestra orden Vamos a ver que hay nuestra caja misteriosa ¿Vas se sintió nervioso? ¡Muy nervioso! Y amiguinas, ya estamos en casita El invitado especial ¿Qué cosa? ¿Más para la capa? ¡Muy amable! ¡Muy amable! ¡Muy amable! Amiguinas, vinimos de Taco Bell Vamos a ver, va a cierre los ojos ¡Muy amable! ¿Qué le pidieron? Unos... ¡Muy amable! Unos... ¡Muy amable! ¡Muy amable! Le pidieron estas papas Papitas crunch Y le pidieron un crispy chicken ¡Wow! Así... 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 Pero es que le gustó a papá allá Le comía rápido Sí Buenas La cosa es que papá no puede comer así No puede comer esto frito Ni nada de esto Porque a mi papá le duele la garganta Entonces mi papá no lo va a probar Solo me va a ver probarlo ¿Verdad papá? ¡Ah! Para que me vaya tan... Vea, esto tiene... Tiene pollo Es así, es pollo frito Vamos a probar Unos... Dele. ¿Ay tuve una tortilla frita? ¿Opa? Eso sí Cámbate pa ¡El pollo! ¿Es este pedacito? ¡Ah! Un pedacote de pollo No sé por qué siento... Si es que me duelen los dientes o qué Pero no puedo morder bien Como que esto me parece muy duro Pero está bueno Ahora vamos a probar estas papitas crunch Que tienen lite que me venga pa Es muy bueno Pero mi papá no puede probarlo Así que yo estoy probando un poco Bueno, amiguinas, ahora, después de esta mordida Vamos a ir a nuestra segunda locación, ¿verdad, pa? ¿Qué es lo que me veo así? ¿Dónde te quedes en ti o a tener? Mi papá está enojado ¿Vamos a preguntar por alguna foto? Necesito... Ya, vámonos, vamos a segunda locación Porque mi papá quiere comer algo Vámonos, vámonos Tenga, no se puede probar ¿Por qué no es abrutón? Tengo abrutón Mi papá no puede Esto me costó $2,780 Aquí está la conversión en Colombia a $100 ¿Qué decís vos? ¿Valió o no valió la pena? Menos de $5 Sí, menos de $5 ¿Económico? Sí, vale la pena Este sí, está bueno Anteriormente creo que no lo he probado O seguro sí y no me recuerdo Bueno, ahora sí, vamos a una segunda locación Pa, tiene que ser así Y amiguinas, ahorita vamos a nuestra segunda locación Hay demasiados carros Mucha gente por aquí Mucha gente, muchos carros Amiguinas, ahora vamos a Starbucks Estamos viendo si hay carros Hay carros pidiendo allá atrás Vamos a tener un carro enfrente Changi-languitos, changuitos Tenga ni un valle con soporte Nuestro carro, es un carro Lito, va No, va, se le pasó Era ahí atrás Hola Hola, sí, buenas ¿Está bien? Bien, gracias Deseamos ordenar Lo mismo que ¿Pero? Lo mismo que el carro verde Ah, vamos a ordenar el mismo orden de pedido de último ¿La misma? ¿Perdón? Deseamos ordenar el mismo pedido de último que le hizo El de la cheese danish Ajá Ajá, sí O sea, desordenar lo que el mismo carro de adelante de nuevo Sí Ajá, que adelante de nosotros Claro, ¿algo más? Eh, solamente Cuando guste, puede ir avanzando, muchas gracias Ok, gracias ¿Cómo está? Ajá, ¿no? O sea, Coco, un poco de pochita, rápido, ya se fue No sé qué pidió, ya se fue el carro No se pidió nada Es que no pidió nada, dice mi papá Buenas Hola, buenas Buenas A mí me sería el... Qué bueno Sería el strawberry en coco, ¿verdad? El mocha frappuccino, los dos quiquitos de banana y un serrano pebolón que fue lo que último que pidieron tenían $16,400 es que dijo Chisdanis, eso no? no, son los dos pequeños de banano es que Chisdanis pidieron a otra otra persona pero el otro carro que venía adelante ah ok ok para gastar los que roban de la chica no, no es que roban de la chica no, no es que roban de la chica como los cajones ya que todo lo tienen en la chica muy rápido pero ¿te han visto que la chica se le ha ido muy rápido? no, no como si no, ya lo que los hemos preparado ¿Puedes ver que hay que coger una chica? no, no no se ve que quiera pero no se ve que quiera la chica porque hay que decirle a la chica me que sonrisa a la chica ¿cuál es la chica? $16,000 ¿Puedo comprar? ¿Cómo se estáis? $1,600. ¿Cómo se estáis? ¿Por qué me ha visto que en el sitio? ¿Te has visto? Gracias. Él dice que está haciendo un saludo para ti. También hay un buen servicio. Porque ellos están haciendo esto. No hay un dinero. Los niños que me gustan estos son. Gracias. Gracias. Muchas gracias Si el muchacho de verdad dijo Si esa era la orden O si me lo estaba diciendo en son de broma Y le agregó cosas a la orden No lo sé Pero el hombre Cuando yo Mi papá le dijo Como así ¿Qué fue lo que pidió? El hombre se puso a reír Y es como ¿Verdad, pa? Qué bueno, decía Qué bueno, dijo Qué bueno ese pedido Anteriormente hice Como este video Este tipo de video Como pidiendo lo mismo Que la persona de enfrente Y la otra dijo Agréguele más Póngale más Así, como, pa Pero bueno Dios bendiga a ese muchacho Y que sea real Pero igual Amamos Starbucks Aquí pidió este Strawberry acai Tiene estas fresas deshidratadas No hay chimicholites Y fresa seca, pa Bueno, ahora sí Vamos a probar Un, dos, tres Uh, mira Está lleno de hielo Siempre mucho hielo Nunca sin hielo, ¿verdad, pa? No hay sinla, pa Un, dos, tres Ay, sí Mi papá no puede tomar frío Muy rico Es como una limonada, pa Y huele a fresa Y tiene saborizante Esta me gusta Pasa la prueba Un mocha frappuccino Bueno, ahorita viene mi hermano Se lo voy a regalar a mi hermano Mmm Chocolate, ¿no, pa? Contento Sí, ni me estoy Pero no hay conca No hay conca Es chocolate y frappuccino Y aquí le ponen Como esta crema batida, ¿no? O sea, yo no Casi no pido esto Pero pasa la prueba Pero mi favorito Sigue siendo este Strawberry Lo pidieron sin lactosa Ahora Con la comida Que mi papá Sí puede comer El banana cake Que pidieron dos Veanlo nomás Este es un pedazo Este me costó Dos mil doscientos Un pedazo Pa, le toca Me dio un agua, pa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Mentira! ¿A qué huele, pa? ¿Canela? Huele a canela Huele a las semillas Muy chincico Como sea Como dije Me gusta que tenga semillas Hay otro para mamá Me lo canpe y mamá Ahora este estoy segura Que a mi papá le va a encantar Pero se siente así tan Un serrano provolón croissant Dos tipos de jamón Tiene mucho queso ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Venga, voy a tomar Aquí Venga Bueno, partámoslo en dos Escucha Como sea No siento el jamón serrano Siento más el queso Yo no sé Yo me quedo delgado Sí, demasiado delgado Casi no lo siento Amiguinas, entonces después de esto Nos vamos a nuestra tercera locación ¡Pan de Moise y ella! Vamos Vamos Tengo un sándwich de pescado que estoy jugando No hay un sándwich de pescado, ¿eh, pa? No, no, no No hay un sándwich de pescado No hay un sándwich No hay un sándwich Buenas tardes, bienvenidas Cuando vuelves tarde Buenas Deseamos pedir La orden que pidió último ¿Cómo, serio? Último orden que te pidió ¿Queríamos pedir lo mismo? Si gustas, acá ya estoy casi no lo escucho ¿Qué es lo mismo? No hay un sándwich de pescado, ¿no? No hay un sándwich de pescado No hay un sándwich de pescado Sí, buenas No hay un sándwich de pescado, ¿no? Dejamos pedir la orden que te pidió último El cliente que te pidió último ¿Por ver queso y último? ¿Está bien? ¿Eso? Sí, por favor Los trabajadores ¿Ambos con papas y taxi? como lo pidieron como lo pidieron de ultimo? sin la bebida ajá si ambos serian con papas ambos con papas ajá esta bien si solamente si sigues directo y luego retrocedes otra vez nada mas no entendi ah dar la vuelta no no retroceder nada mas ah ok muchas gracias para ver que tan rapido es Burger King y aqui tenemos nuestra orden amigos como se siente esta experiencia la desperdiciar prata noo porque nos vamos a comer esto o lo vamos a regalar sorpresa pero la comida no la vamos a desperdiciar no se desperdicie aqui verdad pa oh my god eso esta pesadisimo nos dieron una no una dos hamburguesas en combo con muchas papas voy a probar las papas pa ni moise allí y allá mi papá no puede comer eso dos hamburguesas tenemos la Whopper Whopper con queso y Whopper tejano cual es la tejano lo encontré igual a este por te verdad esta es la Whopper tejano vamos a probar esta Whopper tejana esta se la vamos a dar a mi madre aceitita mira así se ve la hamburguesota tiene pepinillos queso bueno vamos a dar una mordida un dos tres tiene salsa barbacoa y tiene tocineta pa venga primera mordida voy yo un dos tres mmm 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 la tocineta el pan es suavecito verdad siento que tiene una buena combinación de sabores y tiene cebolla así cruda que le pareció pa chico chico pa no puede comer papas pa ya no puede comer vean lo que comen y ahorita anda con amiguines esta hamburguesa está muy buena verdad pa ni como todo ya te habla si no como todo ya te habla bueno ni como todo me gustó mucho me gustó mucho bueno antes de eso decirte cuánto me costó esto me costó en total once mil doscientos cincuenta estos dos en combo cuando la señora le preguntó a mi papá como en combo y mi papá como ellos como fue que lo pidieron las personas anteriores así es como lo quiero pa ya no puede comer ya no puede comer le duele la garganta bueno amiguines muchísimas gracias por ver este video hasta aquí pa cual fue su favorito mmm el croissant le gustó mucho el croissant con queso queso y jamón serrano queso y jamón serrano crunchy crunchy mi favorito fue la hamburguesa y también esta bebida de Starbucks bueno amiguines muchísimas gracias por ver este video hasta aquí muchísimas gracias por tanto cariño por tanto apoyo y si quieres un nuevo video con mi padre dale like a este video y decime otro video con pa ya no puedes comer tu papá chiqui con papá coco chiqui con papá coco chiqui y ya sabes no es que estás triste porque porque en vida solo hay una así que vívelo, vívelo, vívelo bueno pa mi papá chiqui con papá gracias dale like y suscribirse no 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 ok chau mire nos vemos en el siguiente video ya terminamos el video pa decime si a mi papá le gustó el video o no casi nunca come hamburguesas es extraño verdad pa mi papá no come comida rápido no creo que mi papá se lo tomó muy no no un, dos, tres va un, dos, tres ya mirees el día de hoy vamos a hacer probando probando no digo muñeje nada no 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 eso fue el día de atrás de cámaras ahora sí nos vemos, nos vemos en el siguiente video besitos